Tu amor que tanto quiero, y tanto extraño, que me sirvan una copa y otras más, que me sirvan de una vez para todo el año, que me piensan seriamente en borrachear, si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo, gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa, ándame por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no vuelvo a levantarme, aunque yo, yo lo quisiera, voy a morirme mi amor. Que me sirvan de una vez para todo el año, que me pienso seriamente en borrachear, porque yo tendré el valor de no negarlo, y sabrán que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa, ándame por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no quiero levantarme, aunque yo lo quisiera, voy a morirme mi amor.